Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Yo adoraré al Dios de mi vida Que me comprendió sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Que baje como fuego Ven como el Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Que bajes como fuego Ven como el Pentecostés Y lléname de nuevo Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí adoraré al Dios de mi amor Yo adoraré al Dios de mi vida Que me comprendió Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Que bajes como fuego Ven como el Pentecostés Ven como el Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu 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 Salve, aleluya